En esta cuarta parte de las películas que nunca vimos dedicada a Darren Aronofsky's Batman Year One examinaremos el tercer y último acto del guión no producido y con esto concluiremos nuestra serie de videos dedicados al mismo Antes de continuar me gustaría pedirte un favor, dale like a este video para que el algoritmo de YouTube haga que llegue a más personas, gracias Sin más preámbulos, Darren Aronofsky's Batman Year One, Acto 3 Gordon encuentra su departamento destrozado, pero lo único que falta es el expediente de su investigación contra Loeb Desesperado, Gordon le dice a Harvey Dent que sospecha que fue Flash Por cosas de la vida comienzan a discutir sobre Batman y Dent deja claro que el vigilante y Gordon son más parecidos de lo que parece Esa noche Loeb hace una fiesta o mejor dicho una reunión con policías, criminales y el alcalde El tema de discusión de la reunión es Batman Por otro lado, Selina es llevada para pasar la noche con el alcalde, pero ella tiene otros planes La futura Catwoman se roba el expediente de Gordon justo cuando los guardias de seguridad la descubren y comienzan a dispararle Batman que tenía planeado darles una sorpresita a los presentes, nota que Selina está en peligro y cambia su plan Los guardias de Loeb están a punto de matar a Selina cuando el caballero de las sombras llega al rescate con el Batimóvil Batman le dice básicamente a Selina Entre tiros y explosiones comienza la persecución Dos limusinas siguen el Batimóvil, incrédula y emocionada por lo que está viendo Selina hace una broma diciendo que cree estar enamorada de Batman Ignorando esto, nuestro antihéroe despacha las limusinas y policías que lo siguen e intenta arrestar a Selina Pero ella se libera fácilmente de las esposas y entre una cosa y la otra le revela que sabe quién es él Bruce deja que Selina se vaya y esta le deja el expediente de Gordon Tras esa noche Batman se ha vuelto el enemigo número uno de la ciudad e intentan atraerlo con policías encubiertos fingiendo que son asaltados Básicamente hay una escena parecida a la muerte de los Wayne, callejón incluido Pero Batman no hace nada porque sabe que es una trampa Tras un intento fallido Gordon se queda solo en el callejón y es aquí que desde las sombras el vigilante aparece Batman intenta convencer a Gordon que desea ayudarlo pero todo resulta ser una trampa dentro de otra trampa Gordon sabía que Batman no iba a caer en los asaltos falsos pero sí que quería revelarse El hombre murciélago logra escapar usando a Gordon como escudo pero es herido en la pierna por una bala Huye a un edificio abandonado que en cuestión de segundos queda rodeado por la policía Por orden del comisionado un helicóptero deja caer una bomba en el edificio pero Batman se salva por un pelo aunque queda mal herido Para poder continuar se inyecta un estimulante al estilo de King for a Dream Después de los bomberos apagar el fuego dejado por la bomba el equipo SWAT entra al edificio Y aquí tenemos una escena sacada directamente del cómic Batman Year One A pesar de estar mal herido Batman logra acabar con gran parte de los SWAT y termina escapando por los túneles subterráneos Slash alcantarillas de Gotham Es así que llega a su nueva baticueva una estación de tren subterránea abandonada la cual Little Owl le enseñó Gordon descubre que Batman le puso en su jacket un USB con toda la información de la investigación de Gordon Más lo que Selina robó y la investigación que el mismo Batman estaba haciendo Con esto el detective y Harvey Dent tienen pruebas suficientes para arrestar a Strada Volviendo a la baticueva vemos a Bruce herido y calvo Mientras que trabaja en una motora negra Esa misma noche Batman aparece en la casa de Gordon para decirle que Loeb va a atacarlos El vigilante desaparece antes de que el detective se pueda poner los espejuelos Y por alguna razón que no hace mucho sentido Gordon deja a su esposa descansando Confiando por primera vez en Batman y decide tomar acción Su primera víctima va a ser Flash En la escena más varas que Gordon hubiese tenido en la historia de sus interpretaciones en el cine El detective sigue a Flash hasta un callejón y le da un bate para pelear uno contra uno Flash con el bate piensa que tiene la ventaja Pero Gordon se hace cargo del detective corrupto sin problemas Flash revela que Loeb ya debe estar llegando a su casa y Gordon sale corriendo como alma que lleva el diablo Llegando a su casa justo a tiempo para ver a cuatro policías obligando a su esposa a entrar en una van donde se encuentra Loeb Gordon se enfrenta a tiros con los policías pero es herido en el abdomen Pero como este Gordon es un badass aún así logra matar a tres de ellos El último policía que acompaña a Loeb intenta escapar en la van pero se encuentra con Batman Quien tapa la salida con su motora El policía acelera, Batman brinca la camioneta dándole una patada en la cara a través del cristal Al mejor estilo de Chuck Norris La camioneta pierde el control y termina volcada Loeb utiliza a la esposa de Gordon como escudo Batman sale arrastrándose de la camioneta con su traje destrozado y sin máscara Loeb le comienza a disparar y Bruce toma refugio en el mismo carro donde está Gordon Quedando cara a cara con el detective Gordon le indica que no tiene balas y a Bruce solo le queda un cuchillo Ambos hombres se levantan para enfrentarse a Loeb quien aún tiene a la esposa de Gordon como escudo El comisionado le dice a Batman que él no es capaz de lanzar un cuchillo porque a pesar de todo El vigilante tiene un código de no matar Gordon le dice a Bruce que lo haga y éste lanza el cuchillo directo al ojo Entre los gritos de dolor de Loeb Batman le dice al comisionado que él tiene muchos códigos Y procede a marcarlo con una Z en la mejilla en referencia al zorro Gordon se despide de Batman dejándole saber que sin sus espejuelos básicamente está ciego Y Batman se despide dejándole saber que se verán pronto Ya que tal parece que Loeb y Ann tampoco pueden ver a Bruce sin espejuelos La escena termina con la llegada de reporteros, ambulancias y más policías Es diciembre 18, por cierto el día de mi cumpleaños Y Bruce ha reclamado su herencia Ahora se encuentra junto a Little All frente a la mansión de los Wayne Quemando las cartas que le escribió a su padre Solo le queda una en la que le agradece por enseñarle el camino La lanza el fuego y mientras ésta se quema simbólicamente termina este capítulo de su vida Curiosamente la misma está firmada como Batman y no como Bruce Ya que por primera vez en su vida nuestro protagonista sabe quién es En lo que hoy en día vendría siendo una escena post crédito La última escena de este guión es Selina robando una caja fuerte Mientras oye las noticias del regreso de Bruce Wayne Ella reconoce a su Batman y se va del lugar mientras las alarmas son activadas Por un momento la vemos brincar en el aire recortada en el cielo y la película termina No pensé que iba a decir estas palabras pero este es el fin Así que si llegaste hasta aquí te doy las gracias por tu paciencia Y ya que claramente te gusta mi contenido Si no lo has hecho suscríbete al canal y dale a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestros próximos videos Si tienes sugerencias para otro video de las películas que nunca vimos Coméntala en la sección de comentarios Mi nombre es Mac de CinePR y como siempre será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!